Esperamos que traiga las pilas bien puestas, porque DJ Conan te va a poner a bailar Pronto estaremos unidos, esa sonrisa traviesa que vive conmigo, sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer, sabes que estoy colgando en tus manos Tendrío poemas de mi puño y letras, tendrío canciones que a ti me recuerdan Tendrío las fotos cenando con velas, y cuando estuvimos juntas en la escuela Así me recuerdes y tengas presente, que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza de hablar contigo, no me importa que dice el destino Quiero tener tu fragancia conmigo, y beberme de ti no pronto Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer, sabes que estoy colgando en tus manos Tendrío poemas de mi puño y letras, tendrío canciones que a ti me recuerdan Tendrío las fotos cenando con velas, y cuando estuvimos juntas en la escuela Y así me recuerdes y tengas presente, que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado, mucho cuidado Priscila yo te digo que me tienes en tus manos Cuidado, mucho cuidado No importa que diga el destino, quédate conmigo Cuidado, mucho cuidado Lo quiero todo, ya que tus labios, tu cariño lo he prohibido Ay Claro Mi corazón está colgando en tus manos Si pudiera bajarte una estrella del cielo, no haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero, ey, que está en mi ser Y si estuviera lo fraco de un sentimiento, sería un veneno en la isla de tus deseos, oh De tus deseos, oh Pero por dentro, entiende que no puedo y a veces me pierdo Cuando me enamoro, cuando me enamoro, cuando menos, menos, pero me enamoro Se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo Sonrío, cuando me enamoro Sonido, sonido del rey Si la luz sería tu premio, yo juraría hacer cualquier cosa Por ser tu dueño, por ser tu dueño Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamentos Y no sigues dormida, es verdadero, ey No es un sueño, no Me alegro, que a veces al final no encuentres un momento Cuando me enamoro, a veces desespero cuando me enamoro Cuando menos, menos, pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro A veces desespero cuando me enamoro Cuando menos, menos, pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Solito Todo importa Pero así la quiero DJ Conan In the mix Les platicaré De una chica gorda Que está muy curiosa Que está muy curiosa Y todos le gritan Bue, 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 buee, bue, bue Hay vestido que le pueda quedar y cuando camina pares a rodar Bule, 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 bule ¡Ay gordita! ¿Por qué estás tan bonita? Sonido, súdito del rey ¡Ay, ay, ay! ¡Cósela, cósela! Súdito del rey Vamos a darle chicharrón a nuestro amor, a nuestro amor Vamos a darle chicharrón a nuestro amor, a nuestro amor Yo ya no te quiero, tanto como tú a mí Tú ya no me gustas, ni te gusto yo Todo ha terminado, todo entre los dos Porque a otra quiero, hoy te digo adiós Vamos a darle chicharrón a nuestro amor, a nuestro amor Vamos a darle chicharrón a nuestro amor, a nuestro amor Ya me dijo el doctor voy en serio, que de kilos estoy pasadito No más grasa, ni azúcar, ni azúcar, ni harina, ni más colosinas que me hacen gordito No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más colosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en trescientos, el antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita, con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita, con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón O prefieres cuello frito, mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón, tu cuello y tu jabón Pero ahorita nada de eso, cariñito ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre has sido comerlo, y hoy te me pones tus moños, mi gordito No, muchas gracias, pero no, que el doctor ya me ordenó Que me faque el cinturón Es que me sube el colesterol, mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi puchunguita Me sube el colesterol Ando bien malito Uy, uy, uy Pero nomás poquito Con mi colesterol en trescientos El antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me gritan desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me gritan desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón O prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón, tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso, cariñito Lo que te pasa, corazón Siempre ha sido un melón Hoy te me pones tus moños, mi gordito No, muchas gracias, pero no Que en la toalla me ordenó Que me faje el cinturón Es que me sube el colesterol, mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi puchunguita Me sube el colesterol Cachito de mi corazón Conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón Conmigo vas a ser feliz Yo te quiero, yo te adoro Yo te quiero con pasión Cachito de mi vida Eres tú mi adoración Lo que quiero demostrar Es que te voy a ser feliz Cuando tú me digas ya que sí Cachito de mi corazón Conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón Conmigo vas a ser feliz Corazón, corazocito Corazón, corazocito de mi corazón Y dónde están los gallitos Ya se me escondieron Ya llegó mi gallina coquetona Vine buscando al gallito copetón Ya llegó mi gallina coquetona Vine buscando al gallito copetón A mí se me hace que quiere ser su novia Porque baila con el mismo sabor A mí se me hace que quiere ser su novia Porque baila con el mismo sabor Mi gallina coquetona no está quieta Quiere pareja para ponerse a bailar Es bonita y repispireta Al gallito copetón le va a gustar Es bonita y repispireta Al gallito copetón le va a gustar Y estos gallitos Están siguiendo el gallo grande Ándale panchito Jejepa Escucha las mezclas con DJ Conan Houston Nos fuimos a la playa Marisol y yo Con ganas de pasar un día muy chévere Ay Mari ¿Dónde estás? Llegamos a la playa Se puso su bikini Mi gallina se miraba como estrella de cine Yo me sentí orgulloso pero me molestaba Que Mari fuera blanco de todas las miradas Después de un rato se metió a nada Bien vigilada de tantos mirones Hubo un momento que empecé a mirar Muy cerca de ella en varios tiburones Salte del agua porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Salte del agua porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Nos fuimos a la playa Marisol y yo Con ganas de pasar un día muy chévere Nos fuimos a la playa Marisol y yo Con ganas de pasar un día muy chévere Llegamos a la playa Se puso su bikini Que linda se miraba como estrella de cine Yo me sentí orgulloso pero me molestaba Que Mari fuera blanco de todas las miradas Después de un rato se metió a nada Bien vigilada de tantos mirones Hubo un momento que empecé a mirar Muy cerca de ella en varios tiburones Salte del agua porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Salte del agua porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Alumbra, luna, 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 luna Que ya me voy a la montaña Alumbra, luna, 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 luna Que ya me voy a la montaña Llevo en mi mochilón Café y canela También mi corazón Pa' mi caela Llevo en mi mochilón Café y canela También mi corazón Pa' mi caela Y también llevo mi guitarrita Para entonar Esca negra y cumbia Y también llevo mi guitarrita Para entonar Esca negra y cumbia Y cuando salga el sol Por la mañana Contigo yo me iré Pa' mi cabaña Y cuando salga el sol Por la mañana Contigo yo me iré Pa' mi cabaña Alumbra, luna, 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 luna Que ya me voy a la montaña Alumbra, luna, 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 luna Que ya me voy a la montaña Llevo en mi mochilón Café y canela También mi corazón Pa' mi caela Llevo en mi mochilón Café y canela También mi corazón Pa' mi caela Y también llevo mi guitarrita Para entonar Esca negra y cumbia Y cuando salga el sol Y también llevo mi guitarrita Para entonar Esca negra y cumbia Y cuando salga el sol Por la mañana Contigo yo me iré Pa' mi cabaña Y cuando salga el sol Por la mañana Contigo yo me iré Pa' mi cabaña Anoche yo vi en la monaguilla Yo vi en la monaguilla Bailando guarare Anoche la vi en la guayabera La vi en la guayabera Zapateando los pies Al verla mover esa cadera Mover esa cadera Ya me enamoré Al verla mover esa cadera Mover esa cadera Ya me enamoré Ay monaguilla Bailemos guarare Que yo tengo cosquillas En la punta del tiempo Ay monaguilla Ven que te llevaré Te llevaré a Barranquilla Bailando guarare Anoche yo vi en la monaguilla Yo vi en la monaguilla Bailando guarare DJ Colán Anoche la vi en la guayabera La vi en la guayabera Zapateando los pies Al verla mover esa cadera Mover esa cadera Ya me enamoré Al verla mover esa cadera Mover esa cadera Ya me enamoré Ay monaguilla Bailemos guarare Y yo tengo cosquillas en la punta del tiempo Ay monaguilla Ven que te llevas Te llevas a Barranquilla Bailando guarare Y de Monterrey Y de Monterrey Hasta Colombia Que buena que está la monaguilla Que buena que está la monaguilla Que está la monaguilla Voy a mover de pie Me gusta cuando ella se encunquilla Cuando ella se encunquilla Bailando guarare Me gusta cuando ella se encunquilla Cuando ella se encunquilla Bailando guarare Ay monaguilla Bailemos guarare Que yo tengo cosquillas en la punta del tiempo Ay monaguilla Ven que te llevas Te llevas a Barranquilla Bailando guarare Ay monaguilla Bailemos guarare Y de Monterrey Que yo tengo cosquillas en la punta del tiempo Ay monaguilla Ven que te llevas Te llevas a Barranquilla Bailando guarare Ay monaguilla Bailemos guarare Que yo tengo cosquillas en la punta del tiempo Ay monaguilla, ven que te llevaré Te llevaré a Barranquilla y le llevaré Para contrataciones de DJ Conan Llama al 713-418-9711 ¡Gracias!